En el mundo se consumen casi 10.000 millones de kilos de café al año. Y aquí, en Gran Canaria, el de Agaete es el único que se cultiva en Europa y ha sido objeto de alabanzas por parte de expertos internacionales. Hemos visitado este cultivo para averiguar cuáles son sus secretos. Y no dejan de cortejar su amado grano. Es muy importante coger siempre la fruta bien roja. King, experto mundial en la materia, es uno de los baristas que estos días comparte su experiencia con formadores y apasionados del café en Gran Canaria, el único lugar de Europa donde se cultiva. Es algo mágico y aquí crece el café como si fuese en Latinoamérica o en África o en Asia. En este entorno conocen sus secretos. Es el caso de Manel, que ha venido desde Barcelona. El momento que se coge el café, el esfuerzo que hay hasta la bebida final, ahora en estos momentos está apasionando a la gente. Por eso de Cris, campeón del mundo en este arte, aprenden la técnica. Cuanto más cerca tengas la punta de la jarra con la base del expreso, es más fácil dibujar cualquier cosa que tú estés intentando conseguir. Y Sasa, otro de los grandes, les enseña cómo se prepara un buen expreso. La gente empieza a darse cuenta de que es mucho más complejo de lo que parece. Incluso las personas más fieles al café desconocen los orígenes de los cafetos y cómo sus frutos han dado lugar a una de las infusiones más consumidas del mundo. Porque la rutina de tomar la bebida mejora si se sabe cómo, cuándo y de qué manera hacerlo.